Carambola de tres bandas en el Poder Judicial. Sin que nadie lo trajera en el radar, la Justicia Federal emitió una sentencia que mete bastante ruido al interior del Poder Judicial del Estado. Y es que a la exsecretaria de Acuerdos del Juzgado Séptimo Civil, Laura Verónica Sánchez Alvarado, le fue concedida una suspensión definitiva y a su favor en contra de la sistemática negativa para permitirle competir en el concurso abierto de oposición para integrar la quinteta que debería enviar el Poder Judicial al Ejecutivo y de ahí elegir una terna para nuevo magistrado. Aquí es donde el tema se pone interesante, pues la posición que entra en juego es la de Alfonso Román Quirós, quien se siente protegido para la eternidad por un fallo a su favor como integrante de la sala administrativa. Solo que con la nueva reforma al Poder Judicial, la sala administrativa desaparece y sus magistrados se integran al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, lo cual dejaría a Román Quirós sin la protección que dice tener. Hay que recordar que el amparo original fue interpuesto en contra de la entonces presidenta Gabriela Espinosa. De ahí que de interponerse un nuevo recurso, ahora contra la actual administración del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Franco seguiría el mismo camino del desempleo. Y ninguno de los dos tiene ya para dónde hacerse, merced a las flamantes reformas al Poder Judicial.